Dueños y empleados de restaurantes protestaron el 11 de enero mientras exigían poder reabrir a pesar del complejo momento de la pandemia en Ciudad de México, que cuenta con solo 10% de camas disponibles y alcanzó el pico de hospitalizaciones más alto de la pandemia, tras un repunte en el número de ingresos a unidades médicas asociado a las fiestas decembrinas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que los restaurantes que operen esta semana con comensales adentro serán sancionados. Adelantó que estará comunicándose con las empresas de aplicaciones como Uber Eats o Rappi para que bajen las comisiones que hacen por las entregas a domicilios, ya que muchas veces le cobran a los restaurantes hasta el 30%. Sin embargo, en el Valle de México, diversos restaurantes desafiaron las medidas sanitarias y abrieron sus puertas debido a la crisis que aqueja el sector. En Twitter, el hashtag abrimos o morimos que impulsa la industria restaurantera se ha vuelto tendencia. Después de una protesta de cacerolazo de empleados de un restaurante que se llevó a cabo el lunes 11 de enero ante las peticiones del sector restaurantero de que se ha declarado como una actividad completamente esencial y así pueda operar con afluencia de comensales, autoridades capitalinas y empresarios tuvieron una primera reunión. Se sabe que habrá una mesa de trabajo el próximo miércoles 13 de enero donde se determinará una posible fecha de reapertura para restaurantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!